Arriba caballero, todo el mundo a la pista Llegaron los rojos pa' poner estos alosos No quiero nadie sentado Arriba, todo el mundo a ver Vamos preparados Vamos pa' bailar Vamos pa' la pista Y vamos a gozar Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve, muigente Di rora, rora, de bailar Comezamos, son despito con las manos Pa' amante 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 Arriba Pa' arriba Par' amante All right Arriba, all right Arriba, all right Arriba, all right Arriba, all right Ok mi gente, ahora continuamos, pero no lo crees, para que pongan el esqueleto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha. Bueno mi gente, ya bailaron con las manos y con los pies, ahora repóndanme. Ok. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo crean hasta los hombres? Así, así. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo crean hasta los hombres? Así, así. así que todo el mundo suavecito 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 ahora relajaditos vamos a mover suavecito que vuelva arriba y arriba 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 vamos a mover las mujeres ahí ahí y como es que le hacen los hombres así vamos a mover las mujeres ahí y como es que le hacen los hombres así ¡Gracias!